un saludo a todos amiguitos de rt última hora mundial última hora mundial atención people se ha filtrado exclusivamente el gta 6 y que tiene que ver esto con el canal pues nada que esto es cuando se acabe el fútbol algún día hablaremos de gta 6 gta 7 gta 8 fifa todos los juegos del mundo así que piquete la última hora es que la juventud perdió contra el último de la tabla y alegre y el mundo de twitter se ha revolucionado brother a la gente diciendo que una cantidad de cosas brother es increíble y la pampara está en la dulce con la previa del del derby de la capital vamos a ir para allá lentamente con el vídeo pero la juventud está mi hermano ha salido todo el mundo a recordar a cristiano han salido gente a decir que cristiano fue el culpable vamos a ver toda la pampara que se lleva y tenemos un cortometraje que explica la caída de la juventud como es en cortometraje lo explica perfectamente vamos allá con el gta 6 bueno people 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 aquí les tengo el cortometraje que le estaba diciendo aquí le estaba poniendo el comentario no me den copyright por esto pero bueno ahí va esta es la juventus el castillo y esta es cristiano ronaldo sería el mostrico grande fuerte cabra y la mala racha el decaimiento de la juventus viene bloma abajo vamos a darle play ese es el decaimiento de la juventus cristiano ronaldo va a salvarlo como un loco se desprende un pedazo de caimiento es que se van todos los jugadores estos cancelen todos los pelagatos esto salta cristiano mete cristiano suakasuanca san y empieza a brother esto todo el mundo lo ha visto es que ha quedado épico con la patica toca las ganas de ganar la champions de la juventus que siempre y la sequía que tuve y todo el mundo a cristiano ronaldo el destró equipo es malo para eso lo que viste a bien pues que dice cristiano pues mejor de la juventus de mierda esa ya esto es mejor explicado que esto para los niños eso para los niños que me ven ya los niños están en clase vamos a la parte de adultos épica mente épico seferinardo 1 a 0 perdieron contra los monza brother contra los monza contra los monza seferinardo contra los monza brother la juventus brother es que es un partido para ganar pero la juventus anda de mar en peor y de ahí para allá ahí está en la tabla pero la serie ya como anda la serie a udinencia en primer lugar la atalanta está jugando contra roma y la juventus octavo lugar con 10 punticos de 21 posible mal brother mal está juventus una clasificación de champions el año que viene pero alegre es el culpable brother o moratti siempre sacando a messi aquí dice la juve sin cristiano octavo lo el balsa sin messi primer lugar de la liga le vamos para récord mira este chamaco fue uno de los primeros que empezó con el jurní cristiano todo ese chamaco se ha hecho tan famoso por eso es portada de este es portada de este vídeo el chamaco va a maldecir la hora en su vida que él se tiró esa foto con who need ronaldo who need ronald brother ese chamaco va a ser famoso para toda su vida y de mala manera y de mala manera seferinardo mira lo que decían la gente antes de tiempo no dar ahora que ronaldos se fue dile a tu familia dile a tus amigos dile a tus amigos del colegio diga a la gente de la barbería dile a tus vecinos de gato de la juventus ha vuelto el tiempo ha pasado eso es lo que escribía crama can gente que son juventinos pero de no sé dice capuchino la hobby alcanzará 100 goles la juventus más rápido que cristiano va para allá por dos años un año y medio ya y acá arriba dice literalmente fantasma del sur atlético el otro día que vendieron contra el técnico macheter dice el gol siempre en los partidos fuertes como el porto la temporada pasada no hizo nada es la culpable del descenso de la decaída la caída de la juventus quien necesita a ronaldonazario después para esta obra de arte brother esto es en mitad del vídeo pero de que cristiano hizo aquí bro mira si él metió ese gol en la vida real uff pero bro de lo que metió fue tápate con colcha rusa mi hermano esa definición está bien cabrón fíjeme que impresionado todo el mundo se quedó mirando tum de tacón en 90 bro madre de dios hermoso la calidad nunca se va a perder bro la calidad cristiano nunca se va a perder aquí está la imagen filtrada no la puedo poner las imágenes filtradas del gta 6 es bueno dice mira lo que dice este socio todo el mundo lo ha cogido con este socio que este socio es el principal de la película no muerdas la mano que te da de comer así mismo un buen dicho a la buena hora y a buen eso dice alegri alegri nosotros deberíamos ya sacar la cristiana rato está bloqueando el crecimiento del equipo el crecimiento del equipo y del club dice maximiliano alegri en el 2019 2020 cristiano rato deberían echarle a un lado porque está bloqueando el crecimiento del equipo y del club mira el crecimiento del equipo mira el crecimiento del equipo que nosotros lo veíamos viniendo él desde que cristiano firmó por hasta juventus diciendo esta gente no están bien ese primer año de ser armaron el equipo entero bro y si está juventus no está bien bro esta juventus es en basura y empezó a descaería de la culpa de cristiano el problema de cristiano miran miren eso le va a pasar al jurado y decisión a cristiano automáticamente 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 épica épico hay que estar cristiano con la gente del diablo y 635 goles de messi y 796 goles de cristiano sin los partidos amistosos que es donde messi se destaca y donde messi la eva fiel cristiano está a cuatro goles de meter los 800 goles ya con sin amistoso ya increíble vamos a ir para arriba que la banda está caliente a ver aquí aquí dice cristiano ronaldos y yorgino fueron a cenar esta noche el sábado incluyendo a josé semedo la fotografía con la pareja realizó la gerente esta es la gerente del restaurante en portugal un restaurante reservado para ellos solo fueron a comer un poco de pan y arroz frituro arroz frituro increíble la juventus vamos a seguir vamos a seguir que la pampara se llena de dulce y no de marco antonio solí dice cristiano ronaldos realmente estuvo en 40 goles de asistencia en su primera temporada la juventus con un entrenador como alegre y un equipo en apuros te hace apreciar la grandeza del cabra brother cristiano la juventus el problema que el equipo fue que no lo dejó y nosotros lo decimos lo decimos la gente a ustedes siempre defienden cristiano mira la juventus ahora porque la juventus ahora no es primer lugar de la sería como antes cristiano llegó como dicen ellos es que ellos cortan los dos primeros años y hablan así por así cristiano llegó la juventus para hacerla perder si ganaron a pesar de la juventus ganaron dos años consecutivos la liga dos años consecutivos ganaron la liga los pelagatos dos años consecutivos loco así no así no está bien así no tienen que dejar el abuso mental y marca por ahí hablando jose félix día hablando mierda nada más jose félix día hablando mierda alaba para marca alaba para marca como hablan las mierdas de esa gente a ver qué más hay lo de cristiano ronaldo mira 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 que dice este tipo dice rafín en la en la caída de la juventus comenzó el día que se fue cristiano dice juventus a qhd la caída empezó el momento que lo firmamos y mira lo que pone él cuando cristiano estaba en el equipo de esta gente todos ninguno son la mayoría de los fanáticos son fanáticos y páginas estas fanáticas son páginas que no tienen cara simplemente van con la racha que venga el equipo si el equipo por eso que yo con el madrid brother cuando el madrid ganó las tres champions seguidas yo dije pero de basta no hay que exigirle más nada madrid hay de aquí que gana el champion todos los días pero no hay que exigirle nada madrid se criticaba un poquito el juego pero hasta ahí hasta yo que el madrid ha perdido el clásico está bien ya a uno se pone triste pero hasta ahí no hay que exigirle tanto porque uno tiene que recordar las grandes hazañas del equipo y la juventus venía de ganar si todos los días seguidas pero esta gente cuando está bien van bien cuando está mal fuego duro cuando está mal con cristiano fuego cristiano cuando está bien se vuelve a montar el caballo es así igual que los fanáticos del machete son gente que no tienen brother memoria futbolística de memoria del fútbol no existe no existe solamente la memoria del fútbol existe para 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 messi la única persona cristiano retrasó la caída de la juventus esto es la verdad bro la verdad es esa cristiano retrasó dos años tres años la caída de la juventus dice los fanáticos de la juventus se reían y se plan de cristiano ronaldos por dejar este lazo lado de la juventus por el machete united con él iban ganando trofeos y era el club serio ahora luchan por ganar un solo juego y son un club de broma increíble brother increíble marco antonio solí para abajo mira esto mira esto mira cristiano ronaldos con la juventus 2 serie a 2 supercopa una copa de italia 80 goles de esos 4 goles en copa goles en champions 14 goles en supercopa 2 el tipo la partió brother el tipo la partió este fue el día que llegó a 100 goles que le pusieron esa pámpara épico brother épico mis understore genius ahora todo el mundo recordando a la juventus todos recordando a la juventus miren monza brother y la humilde mira que dice play football la humilde monza último en la tabla le gana 1 a 0 a la juventus que no levanta cabeza nota mi gente sigamos a monza tiene solo 23.009 seguidores brother da pena brother un equipo tan flojo como este es la equipación uff esta es la equipación esa es la equipación y hoy gabriel de su metió su golito y metió un baile a los vinicius para que baile es cara a este otro cuesta yo si es un buen periodista si o no no brother claro que no descarado lo que es y el 11 por ahora en el atlético de madrid contra el real madrid vinicius rodrigo más verde yo creo que no se es que no me conviencen trucho maní madrid cross mala malo si hoy gana el atlético de madrid vamos a estar en vivo para que la gente lo sepa vamos para jose felix díaz jose felix díaz que habló basura de cristiano como siempre un tipo mediocre así como el jose felix díaz dice kilian mbappé y cristiano ronaldo eligieron el dinero que el real madrid ni pudo ni quiso dar brother pero que mierda papá tiene que poner obligado cristiano porque si no nos levanta el like 144 me gusta muerto está este tweet muerto está este tweet debe de tomar interacción que más con tonio solí cantando sus últimas canciones esta semana le quites vela que contrata francés que tiene que ver cristiano ronaldo que tiene que ver cristiano ronaldo en este anunciado es simplemente ganas de meter 16 años cristiano que no se ha metido con jose felix díaz ni con marca igual que hay un artículo de marca que puso diego en el grupo diciendo que messi tiene no se cuantos goles y no se cuantos en este año natural junto con la selección y club el soco solo saca la tablita cuando messi está por delante cristiano cuando messi está por detrás de la tablita marca silencio cuando messi metió 6 goles marca en silencio ah porque porque marca se reunió lo tenemos en un video por ahí marca reunido pues director de marca reunido feliz gallardo ese con el pelagato de messi y xavi y el otro en un restaurante de barcelona brother es que la gente no somos ciegos marca es messi lover y está comprada por messi no hay es que decirlo así clarito para que la gente lo entienda masticado tengo que ponerle tengo que ponerle una sección de muñequito aquí a la gente y de dibujo animado para que la gente entienda las cosas masticadas messi compra prensa no con dinero sino con favores mierda cositas entrevistas por eso marca fue hacerle la entrevista al balón de oro por eso pues así le tiran flores todos los días y así él se maneja los messi mandando entrevistas mandando camisetas mandando mensajitos privados para sus hijos de los directores de prensa eso es lo que hace messi es así literal brother y es que cuando hay que pagar hay pagan porque messi compra prensa cristiano no cristiano no tiene que ver con esos pelagatos no tiene que ver pues ojalá cristiano lo hiciera bro fuéramos muy felices nosotros la prensa ni se metiera con cristiano fuéramos muy felices cristiano estuviera en un equipo hoy estuviera en el baile cristiano hoy o en el chelsea haciendo basura ahí pasando pena porque el chelsea y el baile estaban en candela pero estuviera hoy en el chelsea y el baile y bueno mi gente la unión de berlín ganó la unión de berlín la unión de berlín ganó la unión de berlín ganó la unión de berlín ganó uy que bien la unión de berlín me sirve 2 a 0 tiene 17.15 13.12 tiene el baile de miushen le falta el frisburgo que juegue hoy cuando es que va a jugar el frisburgo estoy un fanático de la Bundesliga ahora con de hoffenheim vamos con hoffenheim a meterle frisburgao a meterle frisburgueo así que people así está la serie A ahorita viene el partido Atlético Madrid-Real Madrid bien bonito y bien sabroso está la Roma 0-0 contra Atalanta partidazo la Juventus con tarjeta roja incluida la de María que se la sacaron y ahorita un partido grandioso Napoli-Milan pero vamos a estar viendo el partido del Madrid contra el Atlético de Madrid aquí bien bonito y bien sabroso como dicen los pelagatos quien necesita a Cristiano quien necesita a Cristiano los volvemos a dejar con los puñequitos estos bien bonitos para que la gente entienda como es que la cosa funciona bro así para que la gente entienda para que la gente entienda Cristiano por la Juventus hizo bro demasiado demasiado se desgastó y el club lo desgastó a él también le tiró 3 años a la Juventus que no tenía que haberle tirado y yo no estoy en contra de la Juventus a mi la Juventus me caga bien pero así mismo fue así mismo fue quien necesita a Cristiano destruye los equipos no sirve el vestuario penado toda la historia me voy de la Juventus brother y dale hechos popo están levanten cabeza a ver si puede levanten cabeza a ver si puede así que mi gente aquí tienen a ProYepsi Shop para que le de la pan para que se le de dulce lo tenemos todo perfecto lo tenemos todo bonito ProYepsi Shop con el código FreeFast para que te llegue rapidonga y el compañero todas las camisetas nuevas tengo la camiseta la tercera equipación de Madrid que está bien bonita y bien sabrosa una calidad increíble la tienen aquí y también tienen la de Balsa también la de Brasil y la de Portugal todas las tienen aquí pueden entrar también a la cosita de cada jugador y pueden entrar rápido en la camiseta rápidamente para que sean felices y contentos estén contentos y felices el código Arilipillo te lleva el 10% de cada camiseta ya sabes o de la compra y aquí también tenemos la tienda de ropa con Nike, Adidas, Jordan, Luis Bustón, Valenciaga todo con el 10% también te lo doy con Arilipillo tienen todo perfecto para ser feliz así que mis hermanos GTA 6 filtrado la Juventus desfiltrada Cristiano metiendo la pan para el Portugal así que brother dale abajo la membresía ya no están todos listas redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Instagram, Facebook de todo lo que te falta like, suscríbete, comparte todo lo que te gusta para que seas muy feliz y muy sabroso un abrazo para ti que bros bye bye Tumb�� Sound que no se muestra conozco de connect de Salen potentes, recientes, pacientes, dementes en redes Que son mis mueres de docente, ausente de...